Hay un deseo supremo en mí Ser como Jesucristo Es mi ferviente aspiración Ser como Jesucristo Quiero que el rey en mi corazón Que el mundo crea en mi su amor Que el rey en su gloria en mi brilla Quiero ser como Cristo Quiero ser como Cristo Vida perfecta de mi rey Quiero ser como Cristo Mi recompensa y premio es Ser como Jesucristo Ser como Jesucristo Sacia su espíritu el hambre en mi ser Guía mi vida con su poder Mi mayor meta y oración Es ser como Jesucristo Ser como Jesucristo Ser como Jesucristo Según los días pasan Mi amor siento secar Estoy tan confumida Pagando en tempestad Estoy ciega a la miseria Me cansada Me cansó en plantarse en miras Abundo en pensamientos Concentrados en mi propia vida Yo quiero Yo quiero, yo anhelo Ser como Cristo Yo quiero, yo anhelo Ser como Él Recuerda no hay más grande amor Que tu vida rendir No, no hay más grande amor Que tu vida por otro rendir Tu vida rendir Yo quiero, yo anhelo Ser como Cristo Yo quiero, yo anhelo Ser como Él Yo quiero, yo anhelo Ser como Cristo Yo quiero, yo anhelo Ser como Él Oh, 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 oh Yo quiero, yo anhelo Ser como Él Espíritu Seguro Él